Bienvenidos a otro video más, yo soy Genkashi Mafuna. Así que pido paciencia, o mínimo que en los comentarios comenten qué tal les va el año, o por mi parte puedo decir que ya se puede ir relajando un poco. Hubo amenazas de guerra mundial, un virus que te puede matar de un estornudo y tú ni siquiera sabes qué es, entre otras cosas que no debieron de haber pasado, pero pasaron. Y eso fue en solo un mes, ahora imagínense cómo me fue en febrero. Bueno, adiós, no tuve nada que ver con el 14 de febrero, por el amor de Dios. Bueno, adiós. Bueno, ¿en qué estaba? Ah sí, ya me acordé, ya me acordé. Anime Music Video, o por sus siglas AMV o AMV, la cual vendría siendo un acrónimo. En teoría se considera como un video musical realizado generalmente con temática de anime. Mucha gente que adora este tipo de animación y la música deciden juntar las dos cosas que más quieran en el mundo para crear algo al estilo de un montaje. Pero, ¿cómo inició todo esto? Bueno, retrocedamos hasta la época en la que el internet estaba en pañales. O sea, la década de los 80. Así fue como una persona llamada Jim Capostas, Jim Capostas, no, espera, ya, perdón, me siento, chiste malo, que pensó que quería enseñar lo que era la animación japonesa. Y fue así lo que hizo, poniendo una canción de fondo. Y terminó haciendo la canción de fondo, All You Need Is Love, de los Beatles, y el anime fue Space Battleship Yamato. Con el pasar de los años, el término AMV cada vez fue creciendo con gran medida por el internet, así expandiéndose por el mundo. Pero sin duda alguna, donde ganó más terreno fue en Estados Unidos, que como los doblajes de los estadounidenses eran terribles, en serio, terribles. Y las cintas de video muy caras, se empezaron a crear fansubs, lo que sería la raíz de la expansión del anime. Ahora, eso daría paso a que mucha gente pudiera conocer los animes, y obviamente que la música que les gustara. Eso daría el brinco en una época en donde las computadoras eran una maravilla tecnológica. O sea, los 90. Debido a que como siempre hay gente que no tiene nada que hacer con su vida, descubrieron lo divertido que era crear este tipo de contenido. Y Kevin Cadwell, otro editor, ganó fama por sus AMV. Incluso está siendo premiado en convenciones. Al fin y al cabo, los AMV terminaron siendo una forma de expresión sobre cosas que uno ama, y eso es algo que caracteriza al ser humano, el sentimiento y la admiración por las cosas que disfruta. Es después, en unos años, con la llegada del maravilloso YouTube, que la gente podía tener un lugar en donde compartir las cosas que creaban. Así dando inicio a los años de oro, que fue la época en la que cada vez más gente que se dedicaba a hacer AMV, ya se había vuelto algo tan sencillo de realizar. Tan solo necesitando un programa de edición, un anime que adoraras y una música que te gustara. Y por supuesto, una computadora que al menos pudiera correr a todo eso, o mínimo descargar. Y internet también. Bueno, ahora que me doy cuenta, eran muchas cosas, pero suficientes como para poder pagarlas. Sin embargo, YouTube siempre ha sido fiel a los derechos de autor, por no decir su perra. Lo que dificultaría bastante el crear estas cosas, pero no definitivamente, ya que la creatividad se encargaría de crear cosas muy geniales. Y por último, ya para callarme. Ah, bueno, en realidad tú te puedes haber ido desde antes, pero significa que si te quedaste es porque me amas. Aunque te podría decir en este momento, pero por favor, no te vayas. Espera. Ok, te apuesto a que seguramente has visto al menos uno. Yo que soy un tanto ajeno a este mundo, conozco un ultra famoso. El cual sería Anime 404, y ese es el nombre del video. Que sería una mezcla de canciones y varios animes. Y si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Esas sí son cosas que valen la pena ver en internet. Así que para concluir, los AMBs son una manera de hacer arte visual. Muy bonitas o muy aburridas y sosas. Es hecho por una persona que esté interesada en el anime, y no importa el ingenio o creatividad. Y pues, básicamente, es algo de fans, hecho por fans, para fans. Lo cual es algo bastante bonito. Y si te gustó el video, déjate un like, pásate por mi canal para suscribirte, y no te olvides de activar la campanita. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales si quieres estar al pendiente de las tonterías y cosas locas que hago. O pienso, a veces con demasiada depresión, pero pues no importa. Están en la descripción si quieres entrar, ya sabes, lo de siempre. Pero lo más importante de todo, es que te ha hablado tu servidor, Genkashi Mafuna. Mite kurete arigato, sayonara.